Hola Amante Estel Tenis, que tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí en el modo carrera del top, no me ha salido el top, spin 4 y estoy un poco rayado con la capturadora, me cago en panini porque como que no me grababa, no me pillaba señal y acabo de empezar bastante raya, pero creo que ya está grabando bien, en fin, estamos aquí en este modo de carrera con Carlos Alcaraz nuevo año, estamos en enero 2022 y bueno, es la hora de jugar el Open de Australia el último Open, que el Open de Australia, si, si bueno, el Gran Slam de Australia, más bien porque el Open de Australia, el Open de Melbourne, el ATP 250, creo que es no está aquí en este juego si no me equivoco, que yo sepa no está, así que nada, nada el Gran Slam de Australia vamos a ver si lo gano y si lo gano habré ganado los 4 Gran Slam seguidos, eso sí, empezando primero por Roland Garros Roland Garros Roland Garros madre mía, estoy yo hoy, estoy yo bien, estoy yo que igual no, igual pierdo, estoy yo recién despertado, he dormido como no sé, 14 horas o sea, una cosa loquísima pero pero vamos a espabilarnos con Boris Becker en Dublín hierba o es que tampoco París Francia no, no, no no me apetece jugar con ninguno de los dos partidos vamos a jugar mejor o sea vamos a realizar mejor lo que vendría siendo un partido de decisión contra alguno de un mejor está tratada será partido de decisión es online se trata de un partido organizado por la empresa de videojuegos 2K para para promocionar su próximo juego de tenis yo esto lo veo bastante importante la verdad investigación médica este también está muy bien pero el otro es más importante a ver que más tenemos aquí desafío personal bueno luego por aquí prueba continental y por aquí partido benéfico contra la pobreza vamos a darle al de 2K y es una exhibición de dobles venga vamos a ello yo creo hombre como como a ver no era dobles bueno no da igual vamos a darle a jugar jugamos contra Blake que ya le ganamos en en ostras jugamos también claro el capítulo anterior jugamos el este el torneo de los 8 mejores la copa de maestros así que bueno también lo ganamos por supuesto porque estamos aquí nosotros imbatibles tenemos casi 80 victorias 0 derrotas es una locura lo que tenemos jugamos en hierba me cago un panini y no sé por qué nos ponía contra Blake me he rayado cuando sabía que era doble claro jugamos contra ya no ya ya venga ya vale jugamos contra Serena y James Blake así que bueno alien design por ahí pero yo creo que no me van a dar nada y y eso así que vamos a ello por cierto yo esto ahí está sí guay lo escucho bien ¿no? venga vamos sacamos nosotros empezamos sacando no es sacar y puntuar no es nada de eso es simplemente buena buena Janovic sí señor buena buena sí 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 así me gusta no como Federer que Federer el colega ¿lo ves? es que el Federer está empanado el Federer estaba empanado colega no te va afuera perdona compañera no pasa nada no pasa nada buena vamos métete métete sin miedo compañera ahí está muy buena muy buena sí señor equipazo equipazo ¿a cuánto es? espero que sea solamente un vale ¿tuya? ¿tuya compañera? ¿llegas? madre mía perdona era mía la verdad las cosas como son buena mierda tenía que haberse más fuerte el buena vamos ahí abriendo abriendo vámonos sí señor moviéndolo y aprovechándolo buena compañera buena compañera esa es vale no ¿a dónde? a ver ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? cubre tu cubre tu zona amiga cubre tu zona buena va paro palo no hacen globos ¿eh? menos mal vale ¿esta es nuestra? ¿o no? ¿por qué? mi pregunta es ¿por qué cojones los demás llevan dos puntos? ¿esto qué? sacar y puntuar qué mierda de partido qué mierda de partido por favor odio los partidos estos odio los partidos estos tú ya tienes todo ¿qué haces? mío odio odio los dobles odio los dobles o sea no odio los dobles pero sí odio yo que hemos metido no sé cuántos puntos y no nos han contado ninguno como este ah no este sí ¿cómo? ¿por qué tenemos a ver ¿por qué tenemos un punto nosotros? o sea es que no no estoy entendiendo nada qué buena dos puntos que estamos jugando objetivo opciones de juego ayuda del juego rendirte estoy por rendirme ayuda del juego lo de la sincronización y todo el rollo vale opciones de juego nada pues no sé ahora mismo qué cojones estaba haciendo mierda vamos compañera buena buena vamos tres puntos ¿a cuánto es? porque es que como perdamos un punto y se nos quita el marcador porque no sé la exhibición tenga que ser algo de locos es que no me he fijado es el tema vale buena vale buena compañera vamos hija de put y ahora empieza con 1-0 no 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 o sea vaya mierda vaya mierda de que estamos tontos ¿o qué? estamos tontos ¿o qué? qué mierda de que mierda es esta chaval cuántos puntos tenemos que hacer seguido en máxima dificultad que encima no dependo de mí sino que dependo de mi compañera que está empanada o sea pero bueno pero bueno que no o sea ¿esto qué es? o sea ¿esto qué es? no fuera caca vale ya nos hemos espabilado un poquito nos hemos enfadado espabilado no sé Australia Open vamos a ello vamos a ello que no sé que estoy mirando vamos a darle estoy embotado gente me duele la espalda que flipa me duele la cabeza que flipa pero bueno no pasa nada vamos a ello Australia Open a ello que vamos y jugamos contra Formoso ya hemos jugado alguna vez que otra así que vamos a ello vamos a ver también el cuadro el segundo estado o sea por la parte derecha está Nadal por supuesto porque por la izquierda estamos nosotros Nadal todavía conserva el número 2 del ranking pero espero que está por aquí Djokovic espero que no llegue a la final bueno a ver quien no es o sea espero que no llegue Federer y la putada es que Murray está aquí me encantaría una final contra Murray pero como veis pues no va a ser pero si una semifinales espero que sea una semifinales contra Murray y no contra David Denko por ejemplo por otra parte James Blake está por aquí así que vamos a jugar con él dos veces ¿no? jaja lo digo porque mi primer jugador se parece jajaja vale venga vamos a ello ahora sí que sí vamos a espabilarnos y a tope a tope experto en llegadas explosivos me da exactamente igual Drive 68 bueno somos muy superiores es nivel 15 nosotros 20 así que bueno ranking 27 nosotros somos el número 1 y vamos a darle sí señor y ahí estamos vamos a ello rapidito por favor buen saque vale casi por un pelito no ha entrado amigo uy buena esa llega lo boleamos pero lo boleamos unas patatas llegamos esa profunda la he intentado y ahí rematamos y todo bien hemos boleado bien intenta bolear también profundo en el anterior en este en este intenta bolear profundo más o menos en lo que cabe no soy sabéis que mi personaje no es de bolea la bolea que es una patata pero me haré uno de saque re que es súper divertido y además eso sí que va a costar porque claro yo aquí me puedo defender con la contra la peña vale en en la línea de fondo y me defiendo de puta madre las cosas como son hago así pum vale ese no era el golpe pero hago así pum tampoco era el golpe me cago en panín vale buenísima Pablo te defiendes genial es que hablo para ya sabéis como siempre hablo para que pase lo opuesto pero lo que quiero decir es que esta potencia de golpes veis no la conseguiría con un jugador saque re la potencia quizás sí pero no la precisión y todo el rollo la potencia no sé tampoco si la conseguiría o no porque subiendo los atributos de saque y volea yo creo que parte de potencia sí que sí que se subiría por el tema del saque venga va buenísima madre mía como ha corrido la bola vamos venga eh hay que empezar a jugar bien que en nada nos toca ya gente bastante potente buena y buenísima va porque se me uy que hace no sé que ha pasado no le he dado yo que sé estoy estoy empanado buena vamos buenísima esa profundita bien 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 esa ha sido buena se queda en la red y vamos a ello vale ahí al revés además estaba empanado estaba más en la zona en la izquierda así que perfecto muy bien muy bien lo echamos a un lado qué pena de golpe la verdad porque era para apretarlo juega mucho con la profundidad y demás bueno o lo intenta venga para tu casa perfecto un puntito más hay que dejarlo tres a cero amigos un puntito más buenísima buenísima esa buenísima esa también sí señor venga a reventar muy bien así me gustan los saques hay que lástima eso sí hago muy poco es complicado apuntar también pero bueno qué lástima ese golpe en carrera estas cosas lo tenemos que mejorar los golpes eso es en carrera mira qué pedazo de golpe buena ha llegado vale uy 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 buena también qué mierda Pablo es que en volea es que en volea es muy complicado la volea es muy complicada muy complicada para mí es lo que hay buenísima venga va con lo que me gusta voy a subir fuera muy bien mejor el saque este es que voleamos muy flojo ahí está esa es mejor pero es que llega luego hago esa flojita y a ver se nos va la dejada se nos va la dejada bueno no pasa nada un ace bueno casi ese golpe lo tengo que hacer bastante mejor y ese también va ese es el golpe estupendo vamos 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 profundito buena no está mal más profundo para molestarle y fuera por la potencia pero no eso eso a otro jugador me la machaca pero bien ese paralelo pero bueno venga pasamos al siguiente set y último vamos a ello me voy a colocar de otra forma me doy la espalda cago en el cable que se me ha quedado medio metido vamos no me hace mucho contrapié el colega así que en ese sentido bien ahora sí ahora sí es que el mamón se parece un poquito va con la cintita también la camiseta de verdad se parece bastante al maldito Blake tío eso ha sido una cagada muy buen ángulo y ya está suficiente muy bien vale va 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 muy bien madre mía vaya golpetazo buena qué mierda tío me la juego vale me la va a jugar con una volea fuerte y potente qué lástima tío empezamos los tornos o sea empezamos el principio del juego vale el principio de la temporada y tal en 2020 buena buenísima bien cualquier otro lo habría pillado empezamos muy bien boleando y todo el rollo recuerdo pero bueno también tiene que ver el nivel ahora mismo la peña es mucho mejor buenísima muy buena esa está a puntito de hacerle una dejada por cierto vale ahí está ese señor potencia buen saque qué profundidad qué buena esa toma va a llegar ahí está que llega el tío venga llega esa muy buen ángulo y muy buen contrapié sí señor bravo bravo para que luego yo te haga esto tú vale pues no no ha salido el ace pero vamos que el segundo golpe el segundo golpe sí que ha salido las cosas como son perfecto muy bien pues vamos a ello a por ese 3-0 gente buscamos el contrapié vaya ángulo infernal y ya está hechito un poquito de jugueteo un poquito de jugueteo vaya globo sí señor podría haber llegado el otro también te digo pero yo creo a ver yo creo que el otro podría haber llegado al globo ese me ha salido bastante bien el globo fijaos como que le iba adelante y cuando ya ha botado la pelota pues ya supo que en el segundo bote no iba a llegar no en tuyo no sé qué pena ahí he querido joder he querido angularla a lo máximo tío pero como veis me ha ido el golpe al medio tío como que no consigo hacer ni aquí tampoco lo he hecho bien joder colega con los contrapies ahora qué te pasa estás cambiando tu juego era muy fácil de leer antes y lo has cambiado me parece bien joder buen saque me cago en todo quiero hacer un 3-0 un 3-0 por hablar si es que me cago en panini tío siempre que hablo vamos a poner el 3-0 venga facilito tal 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 pues toma al final 3-1 y no me he dejado obviamente vale menos mal que no me la ha cruzado y está jugando un poco más extraño gente no lo notáis que ha cambiado un poco el estilo de juego y más profundo también más fuerte y tal eso está muy guay tío porque yo al menos lo he notado que ha habido ahí un cambio buena no está mal la dejada no está nada mal la dejada va a llegar madre mía que que mierda madre mía que mierda pero bueno una profunda y ahí la tiras fuera bien 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 venga tenemos el último punto a ver a ver si buscamos el ace bueno nos hace un mal saque que mamón buen saque mejor resto buscaba el contrapiel lo he conseguido y a ver si ahí no llega va a llegar porque la dejada no es muy buena y ahí tenemos el passing ganador el nota llegaba a todo el nota llegaba a todo en fin vamos a por la siguiente víctima todo siniestro víctima a por el siguiente jugador jugar la siguiente ronda ahora sí por favor y nos toca a batista nos toca a batista no había ningún pro ni nada no no pero luego nos tocará a blake eso seguramente batista no me he fijado que era creo que ya hemos jugado contra batista es brasileño me parece y lo que no me he fijado es que tipo de jugadores pero bueno vamos a ello buen saque nos invertimos derechita fuera muy bien buenos golpes sí señor esto esto fluye vamos a intentar el 3-0-3-0 que antes no hemos conseguido así que vamos a ello a lo mejor el nota sube me encantaría que subiera ya veis lo que me divertí con Rafter en el partido no sé si fue en el anterior capítulo en el anterior del anterior y fue fue muy divertido la verdad las cosas como como son buenísima buenísima y ya está se ha besado en el bíceps he hecho sí toma qué buen resto va vale lo llevamos ahí al pasillo y ahí ya no llega muy bien Pablo muy bien sube ay no he llegado por poquito se le ha querido pasar a él que ha sido tonto tenía toda la vaya resto ¿no? ya está a tu casa amigo vaya golpes vaya golpes bueno a ver si sube de nuevo crack no ¿no? por un momento creía que iba a subir ahí pero ya veo que no vale punto de break sí que sube aquí oh golpe de mierda o sea resto de caca pues es lo que pasa el nota no sube las dos veces que ha subido yo te comparto datos las dos veces que ha subido has ganado el punto amigo y si no subes pues te va a pasar esto madre mía casi a la línea ¿no? bueno el primero ya tenemos un 3-0 así que estupendo joder intento nada y aquí es que es imposible vamos hacía tiempo que no no ganaba yo en la red ¿no? madre mía y he ganado por error del rival que triste a 191 y mira que no hemos mejorado el saque nada no le he puesto ni un punto a saque volea y ahí estamos sacando a 200 incluso a 178 ahora pero bastante preciso vale pues el segundo set venga rapiduti gente y y a ver si lo ganamos 3-0 no me sale tampoco pero se va para atrás y ahora sube está loco está loco indeciso amigo con el mal resto que hemos hecho y el nota ha dejado que votar a la pelota tío eso me ha ayudado muchísimo no está mal la dejada ¿no? no está mal la dejada es que no sé qué hago moviéndome a la otra punta ¿sabes? es que eso lo hago bastante cuente buena buenísima brutal increíble venga ese golpe yo no sé quién pillaría ese golpe nadie ¿no? ya está estupendo pues ahí lo tenemos genial vamos a por nuestro saque ahora muy bien muy bien y fuera perfecto venga bien 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 no está mal mal golpe ahí estoy intentando sacar fuerte fuerte y no lo estoy consiguiendo vamos a ver ahora ahora tampoco creo yo ¿no? a 170 no estoy yo muy muy bien con el saque pero bueno suficiente ¿no? de todas formas ya lo mejoraremos creo que mi saque más fuerte ha sido a 181 o algo así hay que mejorar eso pero bueno lo mejoraremos con con Blake ¿vale? podría haber invertido ahí la invertida tío no sé por qué no me adelanto por la bola tío me debería haber adelantado para que ese golpe no llegase a pillarlo el otro muy buena venga va primer punto perdido en 9 puntos me gusta eso que buena que buena tú que buena no me lo esperaba el globo había sido muy bueno el globo había sido muy bueno pero madre mía no me esperaba para nada ese golpe tío me esperaba que la dejara botar él como se la jugaba y mira donde la ha puesto de low cost vale que se lo ha hecho a la derecha y pasa lo que pasa pero es que estoy estoy buscando el poder a ver voy a buscar el revés ahora pero lo veis es que no buena vamos ahí ya lo tengo vale bien bien igualamos dos puntitos más y ganamos vamos a ello ese golpe lo tenía que haber hecho bien vale buena buenísima aunque no ha sido muy no ha sido muy fuerte y tal ha sido lo suficientemente profunda para que le costara al otro igual que esta muy buen resto venga vámonos a por blake ahora si que si ahora si que si vale vamos a jugar este partido y ya en el siguiente nos salimos yo creo que sería lo suyo jugar siguiente ronda ahora y jugamos jugamos contra babrinca oh babrinca estaba también y no me he fijado pues venga estupendo mejor contra blake ya he jugado yo un par de veces si no me equivoco y en primera ronda prácticamente también o sea vamos a ello babrinca guay ahí estamos nosotros y ahí está babrinca vale a por ello lo veis eso al otro se lo podía hacer porque luego golpeaba a regular por la potencia ejercida y todo el rollo aquí a agente y a top no se lo puede hacer así que ese paralelo tiene que ser buscando la la precisión y no la potencia tío buenísima muy bien así es como hay que jugar en el servicio o sea a dos golpes o a tres que buena potente y precisa muy bien Pablo muy bien vamos Carlitos vamos vamos buena va a llegar pero como veis llega forzado y ahí el golpe que puede hacer es simplemente levantarla un poco lo cual para la volea queda muy fácil vamos a ver el punto porque está muy bien como digo queda queda una volea fácil y eso ahí está bien buena volea me la he jugado con la volea fuerte se ha notado que ha sido más fuertes y lo he hecho bien vale bueno vaya golpe patata muy buena sí señor venga va espabilamos hay que dejarlo 3-1 o 3-0 o algo así o 3-0 o 3-1 es más fácil dejarlo ahora 3-0 porque él saca una vez en la siguiente pues más complicado bueno corre corre venga el tita el tita le pega fuerte eh uff le está costando vamos a ver si restamos un poquito mejor bueno buena buenísima bien he dudado mucho de subir porque digo me dejo el paralelo vamos que si me lo dejo pero me está fastidiando muchísimo está ahí con el revés a tope buenísima va venga igualamos de nuevo dos puntitos dos puntitos uy 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 buenísima esa lo tenemos aquí que mamón que mamón como juega con la profundidad es muy asqueroso toma angulito mierda muy preciso ahí si señor era la que tocaba si no hago fuerte y solamente potente hubiese llegado uff ha costado nos hemos defendido muy bien si señor buena muy buena esa profunda no regulamos buenísimo angulo ahí está muy bien muy bien muy bien muy bien pues los dos puntitos seguidos nos han servido así que sacamos y a ganar el saque fácil vamos a ello a 179 sacado muy preciso ahí el mamón la pilla y esa ya no muy bien perfecto nada él seguramente habría pillado también el paralelo a 190 nos saca ahora y ya está para tu casa amigo vámonos qué buena no le he dado de milagro yo creo que no he llegado de milagro yo creo que no he llegado de milagro tío buscado el contrapié y ahí ya no llegas qué mamón a esa sí que no llegas 189 el saque no está mal vamos a ello a ver si buscamos el ace uy esa llega a entrar y no veas nada esa ha dejado abajo como si una patata pero lo hemos conseguido a 199 ha sido el saque 199 y me han pillado el saque sí señor pues venga primer set un ganado sí señor está costando un poquito más es lógico pero ahí lo tenemos un 3-0 bastante enorme así que vamos a intentar ahora el 3-1 que sería pues rompiendo al menos un un saque vale 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 perfecto no llego creo que eso tengo que hacer lo mejor tío para que llegue la bola pero bueno que buena que buena la brinca tío uff ese saque saque abiertito como sabía que me iba me iba a hacer ahora un golpe un golpe cortito gente ah tío ese paralelo amigos ese paralelo tenía que ser más ajustado la línea y más profundito pero bueno lo he intentado hacer preciso y no ha funcionado ah lástima bueno no pasa nada bien 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 perfecto buen saque que buena eres que bueno eres tío has pillado esa que era muy complica no la has metido no pasa nada pero le has dado tío has llegado y no era fácil que gran golpe grande jada no es que tío porque no se va al medio quería hacerle todo el no no la he liado 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 por tonto colega no voy a subir y yo llega a todo ¿eh? mi colega que hace yendo para arriba me cago en todo lo cagable no si me va me va a romper al final me cago en panini ya me cago en panini y en panino no me lo creo no me lo puto creo tío de verdad puto inútil de mierda pablo vaya inútil de mierda todo por la el punto ese que tenía ganado tío pues gánalo joder te imaginas que ahora me gana va a brincar es super type breath también me gana tío ganas de complicarte la vida colega nada ya se es una dejada de mierda buena bueno bueno al menos más o menos potente un poco precisa y ya está cuando meta esos ángulos tío no hay quien me pille venga que grande que grande eres que grande eres las que he pillado venga nos ponemos al 99% y se nota tres bolitas de break vamos hemos llegado increíble eso me pasa por no bolear bien si es que la bolea tío es lo que peor llevo pero bueno ya estoy haciendo otra vez tonto porque subo hombre la veía bastante clarita también te digo pero bueno somos jugadores defensivos tío sobre todo toma esa con el saque más malo que he hecho muy buena no quería perder tiempo ni en invertirme tío muy bien recortando tiempo a la bola también buena esa y buena bolea si señor que buena tío va tío al menos mete la dejada sabe pablito al menos mete la dejada colega nada venga ya van 30 pero bueno a ver la dejada ahí era buena ya está ahí tenía ya no sabía qué hacer ahí pues creo que tie break pero bueno más cosas hemos ganado nosotros también uy qué flojito toma toma contrapié más hemos salvado nosotros se toma por culo he intentado angularla tío el resto pero es que no va ángulo tío no va es como muy complicado hacer un resto en diagonal tío pero bueno vamos a por el tie break es a 10 el tie break así que no problema ahí buena vamos buenísima venga bien 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 ese cortado nos ha funcionado muy bien la verdad gran saque muy buen saque sí señor a ver si conseguimos ahora el ace va a ser que no muy buena vale cuidado buenísima esa buenísima esa ya está ahí lo tenemos como siempre pues me he complicado pero lo he querido hacer por la otra que se nos escapó y aún así tampoco me ha funcionado bien así que buena ahí a los pies buenísima también joder que poco ángulo me cago en todo lo cagable tío tiene que ir al final paralelo colega otra vez venga vámonos vamos buen paralelo ese sí señor ya se lo ha puesto el pelo otra vez claro cuando empieza a sufrir el pelo se nos pone toda la tensión se nos carga el pelo y deja de texturizarlo gente no es que sea un error del juego es que está diseñado así para representar el estrés que estoy sufriendo o que el partido es complejo totalmente hecho a posta bueno hemos recuperado así que vamos 3-1 a ver si rompemos también aquí muy buena muy buena sí señor la ha atacado bien no me lo esperaba que le diese tan potente hijo de su prima tío de verdad ahora me hace un resto así de locos pues nada no se lo tiro más a la derecha en el lado de la ventaja buenísima ojo cuidado que al final vamos 4-3 tío y en un momento podemos perder todos los puntitos y a tomar por cul buena va a ir reforzadísimo y ya está ahí lo tenemos venga 5-3 un puntito más para asegurar y ya estaría que grande bien buenísima 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 he estado buscando pegarlo más al pasillo y me ha funcionado he dicho que no se le iba a pasar más a la derecha ¿no? pues para que veáis que al final yo hago lo que quiero pero ha sido un muy buen saque la verdad había sido un muy buen saque para Ace pero bueno estuvo atento en fin vamos a salirnos ahora para ver un poquito como va la peñita por el otro lado del cuadro vamos a ello y ahora nos tocaría contra Murray se supone la semifinal y quiero ver si sería un Nadal Djokovic o un Nadal Federer la otra semifinal así que vamos a ver el cuadro y vemos que es ¡ojo! ¡ojo! Andy Roddy contra Novak Djokovic mira tú por dónde Roddy le ganó en cuartos de final y Djokovic le ganó a Federer en cuartos de final lo cual es más que lógico y eso Roddy como que que guay ¿no? vale pues vamos a ello ¿no? vamos a ello sí señor aquí quien ganará o Roddy o Djokovic igual Djokovic espero que Djokovic y así le ganamos una final de Gran Isla y además la favorita suya pero bueno Murray tío vamos a por Murray vamos a ello por cierto vemos un poquito de nada no hace falta vamos a jugar la siguiente ronda ya está a ver si gano ojo que Murray es Murray y a ver si me lo encuentro en alguna final me encantaría encontrarme en una final porque es como si fuera la máxima ya dificultad o el mejor nivel que podría dar Murray pero bueno ojo cuidado que podemos perder perfectamente así que si yo no estoy bien podemos perder señoras y señores es hora para las semifinals de la abertura australiana en la arena de trabajo de rod en Melbourne ahí estamos eh a tope vamos a ello carritos tú puedes tú puedes no falles ahora que a lo mejor nos pasemos en el juego ojo que nos pasamos en el juego sin perder es que sería increíble sería increíble y el tema es que ya me lo creo y todo el tema es que ya me lo creo ¿por qué? porque sé que soy capaz porque he ganado Roland Garros y he ganado el US Open y he ganado todos estos partidos sin perder tío y sin apenas complicaciones en verdad o sea que aquí hay que estar hay que estar a tope gente hay que estar aquí a tope amigos hay que sacar todo el rato muy bien si perdemos que sea porque él nota nos gana su saque y nos gana en el tiebreak venga buenísima esa va a pillarla pilla esa vamos muy bien estupendo así sí venga esto en todos los servicios así tal cual ahora es el momento de restar vale la primera se va a tomar por cool las dejadas no me están saliendo eso es una gran pena porque en muchos momentos nos viene de son súper útiles ¿no? buena esa vamos y que la hace en ese golpe vale esa profunda bien no he estado muy convencido de angularle la verdad vale cuidado nos va a abrir muchísimo ángulo porque soy idiota esos paralelos no lo puedo hacer porque me quedo muchísimo tiempo hay que jugarle de o sea cruzado todo el rato buena creía que aquí me iba a hacer un contrapié buena vamos contrapié hecho ha sido súper importante ese contrapié la verdad porque si no se lo hubiésemos hecho y no se hubiese comido ese contrapié su golpe hubiese sido bastante bueno seguramente un paralelo no habríamos llegado y sería punto suyo y ahora estamos con un 15-30 en vez de al revés me encanta esa caña buenísima muy buena poniendo ahí un poco de un poco de nervios al partido a tu casa amigo vaya ángulo vaya potencia y vaya precisión vámonos esos son los golpes que tengo que tengo prácticamente y estoy obligado a hacer contra contra este jugador esto es una final anticipada por así decirlo aunque la final por supuesto también va a ser buenísima y buenísima muy bien por supuesto la final también va a ser intensa si me toca Jokovic y si me toca Andy Roddick podría hacerlo también si no si saca muy bien y todo el rollo y sabemos que es capaz vale buenísima le pillamos otra vez el contrapié con lo cual este golpe hace un poco patata y aquí a ver que hace uff me está costando ahora vale apretamos un poquito más un poquito más y finalizamos bien 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 buen saque y perfecto esperemos ahí el 30 corre que last uy ese saque casi 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 buenísima va no quería bolearla la verdad las cosas como son pero ahí está buena joder que puta mierda esa es mucho mejor muchísimo mejor venga vámonos primer set a cero genial sin complicaciones vamos a ver el segundo que saca el dos veces y va a ser más complicado muy bien muy bien me encantaría dejarlo entre cero la verdad las cosas como son que buena esa que buena que buena tío esos golpes en carreras que me salen son increíbles son increíbles tío de verdad con la caña me cago en todo vale cuidado aquí lo sabía qué lástima cuando empiezas a hacer golpes buenos y no perfectos se nota se nota mucho venga vale bien 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 mal profundo por favor más o menos otra más ya llega bien uy 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 no llegas hijo de fruta venga venga joder qué golpe más malo buena va 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 ese es el golpe en carrerita y ese es una patata vale como has podido corre y ya no llega buena murray te ha salvado se ha salvado la primera pero bueno luego tendremos otra oportunidad así que buena qué profundidad y qué mal golpe venga va 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 muy bien muy bien muy bien la primera la hemos desperdiciado no pasa nada el primer punto lo hemos desperdiciado pero bien vamos buena venga mierda nada 30 tenemos que empezar a sacar muy bien que lástima que no ha sido una is y no solo a sacar sino a realizar también golpes mucho mejores porque si no vamos a tener grandes problemas y me estoy poniendo muy nervioso porque he empezado a pensar de que me rompe luego no consigo ganar de ningún saque me gana el set y si me gana el set es un super tiebreak y en un super tiebreak puedo mankear dos o tres bolas el ganar todos los saques y a tomar por culo ¿sabes? o sea venga buena vamos qué golpe más malo por dios no era que puta mierda de golpe por favor era paralelo profundo y no sé por qué me he ido al centro pero es que ya veis ¿no? me cago en su prima me ha ganado ya veis ya veis o sea es que me cago en su prima va bien venga va va si tenemos que acelerar aceleramos vamos qué asco de golpes por dios y además se le ha dejado a mitad a placer ahí qué asco de golpes por dios y qué asco de resto también venga hijo de su prima habéis visto ¿no? es que no vale con angular lo increíble es que encima hay que ganar esto para quitarse rollos o sea mejor un tiebreak que jugar un super tiebreak por favor venga Pablo hijo de su prima dos bolas de break dos bolas de break no de ganar en el set buena va joder con los golpes de mierda va hijo de puta super tiebreak gente 3-0 3-0 parecía fácil ¿eh? después del primer set pues pues se nos complica mucho vamos a ello dame bolitas con pelito por favor bueno bien primer punto ganado vamos a luchar a muerte sus dos bolas de saque buena vamos buena profundidad vamos vamos importantísimo ganar todos los saques es a 10 buenísimo ángulo eso es eso es 3-0 sacamos a la T reventamos ahí buena ha cambiado ha cambiado ha cambiado un poquito el estilo de juego nosotros nos vamos 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 5-0 gente una muy buena ventajita una muy buena ventajita y más que va a ir 6-0 vamos a tope bueno hijo de puta llega bueno no pasa nada es una cagada no no pasa nada ha sido un saque o sea tampoco nos va a ganar ahora los dos saques nuestros hay que mierder me cago en todo Pablo espabila por favor buena buenísima va a llegar no la mete no bien buenísima esa para tu casa no para tu casa si bien 9-2 vamos 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 semifinal ganada si señor un 10-2 que le hemos metido para que para que espabile eso sí el segundo set nos ha reventado el segundo set hemos perdido nuestro saque a tomar por culo la verdad que molaría partidos a a set completos a 6 juegos lo que pasa que joder durarían un montón o sea si esto dura lo que dura o sea si este capítulo por ejemplo va a durar una hora y media prácticamente pues duraría 3 horas o o o más incluso porque podría haber más igualdades ¿sabes? y si lo ponemos ya a 2 sets 6 juegos increíble imagínate lo que duraría o sea ahí duraría más de 3 horas pero bueno vamos a por la final a ver si me toca Murray Murray sí otra vez me toca Djokovic o me toca Roddick y me toca Djokovic vamos a ello que no me gane ahora Djokovic que el nota corre también bastante bueno tampoco tanto en cuanto a estadísticas pero bueno sabemos que corre de todas formas así que final final no la liés ahora como la lió Djokovic en el use open por favor y consigue los 4 Grand Slam consigue los 4 Grand Slam porfa plis vamos a ello a disfrutar gente a disfrutar y si es posible meterle un 6-0 pues un 6-0 están listos ¿no? pues vamos a ello bien primer punto ganadísimo bien segundo ganado vámonos a tope me he equivocado ahí ¿no? bien 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 está frío hay que aprovechar los primeros momentos del partido porque es verdad que o al menos a mí me da la sensación siempre de como que están más fríos los jugadores y fallan más bolas o no llegan o eso ¿sabes? o sea mira Murray le hemos ganado el primer set a 3-0 luego nos ha ganado él mira Djokovic aquí lo fallón que está y ya verás con el segundo set va a fallar menos esa dejadita llega y venga para tu casa buena dejada no ha llegado más o menos forzado ha llegado bien realmente y podría haber hecho un un golpe plano bastante más potente pero bueno buena buscamos el contrapiel lo encontramos buscamos buscamos el golpe preciso paralelo porque me gusta mucho pero sé que no es bueno pero bueno aún así lo hacemos en su saque tampoco pasa nada por hacerlo una vez y cagarla una vez buena esa muy buena esa sí señor y no llega perfecto fenomenal muy bien si no me corre el amigo creía que no llegaba ya ahí al revés muy buena ya no llegamos nos falta esos 15 puntitos de velocidad a lo mejor son lo que nos falta pero bueno está bien está bien nos ha ganado el punto muy muy bien la verdad perfecto bien 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 40 punto de break punto de break vamos que buena te la contrarresto uy que pena esa que patata pablo por dios y luego que precisión de jokovic venga va adiós 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 y ahí y ahí la hemos aprovechado 40 iguales va ya ha mejorado o sea este jokovic frente al otro jokovic o sea del juego anterior me refiero ya es mejor ya es mejor no es lo suficiente jejeje pero buenísima esa esa es una cagada jokovic amigo podrías haberme reventado ahí buena va vamos buenísima esa brutal y brutal muy bien pues lo hemos conseguido al final estaba viendo yo que se me escapaba pero ahí lo tenemos vamos a poner el saque ahora lo ve ahora los golpes potentes ya no se le escapan tío buenísima vaya vaya bote pronto espérate otro más y otro más increíble puntos que acabo de jugar mira como nos alegramos también de la o sea el bote pronto lo hemos hecho angulado lo fuerte y lo preciso que lo hemos hecho todos los golpes menos este de revés que el anterior me refiero que se nos que no le dimos que nos faltó una mejina y si y con esa mejina yo creo que habríamos ganado ya el punto completamente pero bueno para eso estaba nadando parece que estaba nadando el colega vamos ay 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 buena buenísima buena también llega el mamón venga venga buenísima ahí a la línea contrapié buenísimo también y grande como estamos como estamos jugando ahora estamos jugando increíble va buenísima brutal venga no nos desesperamos para nada me acuerdo que con rafter nos desesperamos y tiramos hasta la raqueta al suelo sabes pero venga vamos a ello que no nos pase ahora lo de Djokovic ahí lo de Murray bueno no llegamos a esa muy buena buen saque buen revés o sea que grande joder lo ves que no no consigo ponérsela al revés en el en el saque abierto tío que buena casi hemos llegado bien buen contrapies además perfecto que no sepa hacia donde le va a ir la pelota buena bueno 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 no es que lo ves la pilla a la derecha tío tengo que seguir haciendo ahí paralelos o sea al final tengo que jugar con los restos paralelos y me gustaría cambiar un poco más sabes me gustaría eso angularla y tal pero como no hagas un doble falta se la ha jugado el segundo te la ha jugado amigo y puede ser tu perdición vale buena que buena esa pero habéis visto la volea o sea que cojones de golpe ha sido ese que cojones de golpe ha sido ese tío increíble dos mejores golpes sin duda tío muy buena mamón vamos vamos profunda perfecto como nos hemos defendido tío como nos hemos defendido veo un poco raro con el tema de la sombra sol tío las cosas como son increíble increíble esos golpes son espectaculares tío esos golpes son buena que ha hecho ahí profundo buenísima y buenísima que buena es si señor le hemos roto al final le hemos roto tú dame oportunidades Djokovic que intentaré reventarte amigo las cosas como son muy buena que no se nos vaya ahora el saque muy buena también venga va grande grande vamos a subir bueno se ha llegado a entrar paralela y me la como ¿no? buenísima llega ¿eh? no me lo creo basta basta me he quedado muy parado tío vale buena no me sale angular esa tío que buena va altita no voy a subir y ahí está 40 vámonos ah sí señor como mola cerrar así un servicio venga qué grande estaba pensando si hacer el paralelo o el ángulo tío pero como veía que se quedaba mucho en el en el ángulo digo como le haga un ángulo creo que no le voy a pillar el contrapié y he decidido el paralelo y la verdad que el paralelo me ha funcionado de de loco no lo que me ha funcionado el paralelo qué buena como hemos acelerado ahí profunda ya está fuera vamos 30 corre ni de coña no llegas a esa chaval en toda la esquina literal madre mía buen saque bueno pues nada tenemos una 30 que se convierte en 30 iguales el ace de los ganadores también de los campeones que en peor momento lo utilizan y esta no me entra me ha apurado demasiado bueno pues 40 y esto es una patata de golpe pero ojo está muy en la línea no me entra mierda pues nada de nada 30 a que gane el juego y he jugado bien para mi gusto he jugado bien excepto a lo mejor en el último golpe que no me ha entrado pero es que era complicadísimo y yo creo que aunque me hubiese entrado da igual el golpe que hubiese hecho que creo que lo perdía de todas formas así que bueno no hay nada que lamentar venga vamos que se ese paralelo ha sido cuanto menos un poco raro en fin está reventado eso es bueno vamos a tirarle al revés se quedará ahí medio muerto y aprovecharemos para para hacer un ángulo no me lo creo doble falta tío deja de hablar colega nada los golpes esos profundos tío buena buenísima buenísima sí señor venga 40 esto es lo que yo quería hacer va a llegar somos el caraz que buena tenía que haber jugado el paralelo al final muy buena vamos a bajar la repe porque así muy buena sí señor no pensaba en el globo tío tenía que haber hecho un globo he dudado entre el paralelo y tal y digo bueno me está dejando el ángulo abierto y tal pero al final no al final no me lo ha dejado en fin 40 iguales hay que pensar más en los globos amigos de hecho vamos a intentarlo ahora vamos a intentar hacer algo similar buena vale menos mal que no se nos ha ido de arriba bueno es que es una patata ¿sabes? es que es una patata bueno dejo de intentarlo porque me veo tengo miedo me veo que a lo mejor pierdo el el saque y no querría yo eso para nada buena buenísima y ahí no iba a ser una dejada con lo alta que estaba la bola o sea eso está tal eso está clarísimo mierda buena vamos corre bien 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 tío de verdad y no me sale ahora quiero hacerte un maldito globo pues nada a tomar por pull llega tío vamos ya está vamos no ha sido ahí de milagro bueno de milagro no porque lo ha hecho increíble sí señor grande quería hacerlo el globito pero bueno hay que pensar más en globos se me olvida tío pero bueno es que como llegaba el nota llegaba forzadísimo y le entraba y mira donde le entraba medio casi muy al fondo ¿no? de la pista pero bueno hemos conseguido los cuatro grandes slams este es increíble hemos conseguido los cuatro grandes slams y no solo hemos conseguido los cuatro grandes slams seguidos sino que no hemos perdido ningún partido desde que empezamos en 2020 ¿no? fue en 2020 nuestra trayectoria es increíble es increíble en el campeón de australia open he ganado cuatro grandes slams seguido y no solo eso sino que he ganado todos mis malditos torneos aquí podemos ver como quedó Rodic se jugaron como veis se suelen jugar en estos partidos se suelen jugar el el super tiebreak porque se empata mucho fíjate fíjate contra gente que tampoco este ¿sabes? menos aquí Rodic contra Tomic Tomic ha sido el único que no ha jugado que no ha llegado a jugar ¿no? pero bueno no está mal en fin vamos a irnos a mi jugador antes de finalizar la carrerita el vídeo de hoy el capítulo de hoy y evolución del jugador no hace falta pero las estadísticas sí ¿y qué estadísticas tenemos? bueno somos número uno ahí lo vemos con 13200 puntos que ahora nos aumentarán ya lo máximo que nos pueden aumentar si no me equivoco y y los récords han sido de victorias consecutivas 88 victorias consecutivas ¿sabes qué? que tengo mucha gana de llegar a las 100 a ver si el juego está bien programado y puedes llegar a las 100 victorias consecutivas o a lo mejor se queda en 99 y no avanza más me gustaría verlo de hecho me haría mucha gracia que se quedara en 99 la verdad me gustaría me gustaría sería en plan joder he roto el juego actividad de la temporada bueno ahora mismo no hay ninguna ninguna actividad lógicamente hasta que lo hasta que que me den los puntos como ahora me los dan tenía que haber visto el ranking se me ha olvidado pero bueno el ranking vamos a ver ahora que seguramente Nadal haya bajado porque si Nadal fue el ganador del Open de Australia el año pasado ahora no ha quedado ni siquiera en semifinales no ha quedado en semifinales perdón ha quedado en semifinales o tampoco eso no tampoco eso ha quedado en cuartos con lo cual bueno nos colocamos primero por supuesto vamos a ver el ranking y vemos que Nadal ha bajado 1 normal 790 y de haber quedado en semifinales hubiese mantenido el segundo o no nosotros nos ponemos con 15.000 puntos que creo que puede ser de las cosas más máximas del juego en cuanto a puntos diría yo porque a ver si el año pasado lo hemos ganado todo más esto yo creo que sí yo creo que 15.030 tiene que ser el récord ¿no? a no ser a no ser fijaos claro Nadal consiguió 900 puntos igual que el suizo y eso en Djokovic si Djokovic hubiese ganado nosotros mantendríamos la primera posición lógicamente Djokovic se habría puesto tercero entiendo ¿no? sí tercero y ya está vale pues pues eso no hay mucho más que añadir aquí de momento vamos con lo de jugar lo vamos a dejar aquí por supuesto y el siguiente evento es el evento especial este de todas las estrellas en el cual pues vamos a ver si nos dan punto o no a lo mejor aquí no nos dan punto lo que significa que aquí ya perderíamos los puntitos de estos torneos pero bueno veremos a ver de que va el torneo este si nos dan punto o no nos dan punto la verdad que tengo bastante curiosidad en cuanto aquí tenemos contra Jim Courier Jim Courier en Melbourne así que seguramente lo juegue en el próximo capítulo como digo y jugaremos ese partido aprovechando que es pista dura y es en Australia así que mira lo aprovechamos ¿no? ya que estamos ahí para que tenga un cierto sentido y ya luego pues veremos que hacemos en o sea ya cuando nos vayamos acercando a Roland Garros pues jugaremos el de tierra contra Becker y el de aquí y el de hierba pues lo jugaremos contra el que sea ¿no? ah no contra Michael Chan me he equivocado contra Michael Chan creo que tenemos que jugar en Roland Garros como su torneo que ganó que fue increíble el recurso que utilizó que fue el sake cuchara ¿no? y todo el rollo y tal en fin gana una competencia internacional Tennis World Finals o Copa Continental o sea una de las dos con lo cual eso lo tendremos ya mañana si ganamos lógicamente y luego queda gana el torneo de las estrellas y el Barclays ATP World Tour vale pues ya está el torneo de las estrellas nos viene ahora Tennis World Finals ah vale o la Copa Continental ¿cómo? Copa Continental y el torneo de las estrellas pero se supone que el Tennis World Final ya lo hemos ganado ¿no? gana una competición interna Tennis World Finals el Tennis World Final lo hemos ganado gente porque no lo pone ahí como completado eso bueno da igual sea lo que sea en la Copa Continental que tenemos ahora no Continental no es ahora la Continental es después ahora toca el torneo de las estrellas así que lo haremos Tennis World Final ATP World Tour Finals es que es como que es diferente ¿no? o sea el nombre como veis abajo del todo me pone 1 de 2 porque ese 1 lo he completado gracias al Barclays ATP World Tour Finals pero no es lo mismo que el Tennis World Finals al parecer a ver entonces ¿qué es lo que me queda? me queda el torneo de las estrellas ¿vale? que es el segundo para completarlo y luego y luego nos queda el Continental y luego está otro ¿qué cuál es? el otro ¿cuál es? no está el otro es este o sea el otro nombre realmente no está eso tiene que ser un fallito del juego o algo porque no no existe no existe no existe así que nada tengo ganas lo dejaremos entonces no sé qué haremos en 2022 no sé si lo finalizaremos al completo y terminaremos en 2023 ¿o qué? la verdad no sé yo creo que lo suyo sería finalizar en eso finalizar todo en 2022 pero bueno ya veremos hasta aquí vamos a llegar hasta la Copa Continental tenemos que llegar seguro porque son cosas que quiero hacer y tal así que jugaremos Roland Garros jugaremos también eso así que guay además también tenemos que jugar los partidos estos de evento especial que también me gustaría jugarlos y de momento pues me quedan unos 6 ¿no? los 3 que no he completado más otros 3 que tienen que aparecer y que espero que aparezcan en cuanto a los eventos pues bueno los desbloquearé yo fuera de cámara seguramente y ya está recompensan 500 bueno en fin ya está y esto obviamente sigue en máxima dificultad porque yo esto no lo toco experto no se cambia solo así que nada lo dicho muchísimas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós y hasta más verlo y hasta más verlo y hasta más verlo